Con un doctor en su viaje y yo en la disco finca y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, 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 raca Con un doctor en su viaje y yo en la disco finca y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, 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 raca Con un doctor en su viaje y yo en la disco finca y la madre que no diga que yo aquí le he montao Cuentos en su viaje, yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le monta